Al dar el banderazo de arranque en la reconstrucción del mercado Díaz Mori, el presidente municipal Irineo Molina Espinosa mencionó que se siguen cimentando acciones para el desarrollo de nuestro municipio. Y es que aclaró que la intervención de ese centro comercial se va a realizar con el fin de detonar la economía en ese populoso sector y con ello contribuir que haya mejoras en la zona. Precisó que hubo algunos comentarios encontrados en lo referente a la obra y donde todos vieron dificultades en el gobierno municipal. Detectamos una oportunidad de desarrollo a más de 4 mil habitantes de la zona. Además agregaron que esta obra en la que se va a invertir 45 millones de pesos generará un centenar de empleos directos en mano de obra local, proveedores y servicios. A esto se añade otro número importante de empleos indirectos. Molina Espinosa está gestionando en que oficinas del gobierno federal y estatal tengan presencia en la zona para que el mercado sea una gran y primera opción de consumo para empleados de estas dependencias y que sean quienes hagan sus trámites. Así lo informó el presidente municipal.